¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y antes de dejaros con una partida muy pero que muy guapa Quiero comentaros una cosa que como bien estáis viendo en pantalla Salió hace dos días en todas las plataformas, bueno en todas las plataformas, en consolas en este caso Con las notas del parche de mitad de temporada de esta primera temporada de este año 8, ¿no? Y que como digo pues ya todo el mundo lo tiene disponible en consola Porque como bien habéis visto el título del vídeo y la miniatura Vamos a hablar del anti-cheat para consola que han metido para el uso del teclado y ratón Y bueno quería hablar un poco sobre él, como digo quería simplemente informar Que ya está implementado en consolas para todo el mundo Y que esto pues quiero que con el tiempo me digáis realmente como funciona Para la gente que no lo haya visto o no sepa lo que es, básicamente pues es esto, ¿no? O sea es un anti-cheat que en teoría te van a estar midiendo todas las partidas que juegues ¿No? Es como que te van a medir literalmente todas las partidas que juegues Y en el momento que detecten que estés jugando con un teclado, bueno con teclado y ratón Te van a ir subiendo la latencia, ¿vale? Hasta que llegue a una latencia normal de un mando Hasta el punto de que tú, aunque juegues con teclado y ratón Tengas la misma latencia que la de un jugador que juegue en este caso con un mando de consola normal y corriente Con esto no evitan, no estás evitando o quitas en este caso el teclado y ratón Sino lo que están haciendo es igualarlo en ese sentido No podrán quitarlo porque a lo mejor es muy vasto O sea yo en su día dije, hostia y por qué no permabaneas o le das una sanción A la gente que use este tipo de cosas Y haces un sistema que sepa identificar esto, ¿no? No lo han querido llevar por ese lado, lo han querido llevar por este Simplemente quieren igualarlo O sea, les da igual que utilices este tipo de ratón en consola Simplemente quieren que estés a un mismo nivel que una persona que en consola juegue con un mando Porque repito, supongo que será demasiado difícil hacer eso, la verdad Así que, bueno, pues como digo, está disponible desde hace ya dos días Quiero que con el tiempo me digáis cómo funciona, si realmente funciona, si realmente merece la pena Porque en un tiempo, en una semana, en unos meses, volveremos a hacer un vídeo El cual analizaremos realmente cómo funciona esto y si verdaderamente merece la pena o no Así que quiero que abajo en los comentarios me deis vuestro punto de vista Qué pensáis, qué opináis Y si ya habéis en este caso conocido o a vosotros mismos os ha pasado Que en este caso os han ido aumentando poco a poco la latencia Cosa que se tiene que notar bastante No sé si te irán avisando o simplemente te la subirán sin decir nada Hasta que esté igual que la de un mando Pero, bueno, veremos a ver cómo funciona realmente este sistema Así que nada, gente, os dejo con una partida muy pero que muy guapa que hicimos el otro día en directo Me podéis seguir en Twitch, me podéis seguir aquí también en Youtube Que hacemos prácticamente diariamente directos Así que nada, un like, una suscripción se agradece Y nos vemos, bueno, en la próxima partida Que se viene ya, una partidaza Por cierto, nos vemos, chao, chao Y me mata a mí también, bueno, esto es bárbaro, cabrón Hostia, que tengo otra aquí Aquí hay al cuidado Hasta mitad es menos Tengo uno en closet Pon eso en closet Nos cubriremos con un... Hostia, es para lo que habrá Es clear Brumple el puto cat cancelo, lo está viendo, hermano Sentido System basketball Desplegado escudo transparente Estos tíos, cabrón Cock 하ichas This side Closet is clear, I think No, one is on closet And one is on A Hey, you know, in closet Lock your I think one does Nice Es el último enemigo, es el último enemigo Es el último enemigo Es el último enemigo ¿Qué pasa? Defensores eliminados Victoria para los atacantes Buena, buena, ok Buena ¿Tuviste haciendo el spam pick mi colega? ¡Pilotino! ¡Pilotino! ¡Mi hombre piloto! Perdón Maravilloso Tío, os puedo asegurar Que habré matado en toda mi vida Nero 6 a 3 personas Por ahí Bien Polo, ahora estoy de vacaciones Pero bien tío Ya hay como un mes casi Y bastante bien tío O sea que guay O sea que guay No me jodas, en serio Están pringados O sea que se había caído No me jodas 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 Estoy en el video No me jodas Antes de regresar moltes No... No sé. No sé. No sé. Un turno de lazo. Un turno de lazo. Un turno de lazo. ¡Bangir! 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 ¿Cómo que bajanme? ¿Cómo que bajanme? ¿Cómo que detrás de mí? Estaba diciendo la Ivana, ¿no? Vale, vale, vale. Qué puta suerte, esto. No había nadie en punto, hermano. Había dos personas en punto, una persona en punto, tío. Tío, está la que viene afuera. Está la Valkyria afuera. Está el Bandit fuera. No hay ni mi puta madre en punto, literalmente. ¡Pelote! ¡No! ¡Ah, no! ¡Que es Pitonío! ¡Pitonío! ¡Ah, me decía que era pilotino! Me fue un porro. ¡Ti-tous! Vale. Y... No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, ¡Ukraina! No, eso no me pesaron. Oh, no me besaron. ¿No, ustedes luchan? ¿Ukraina es allí? ¿Ya? Sí, ¡Ukraina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Cuidado! ¡Preparados! ¡Todos atrás! Gracias a mi compañero, los dos me van, mi puta madre. ¡Hedge! 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 ¡Vamos a darle un toque de calor! ¡Hedge! ¡Os veo al otro lado! ¡Disco de fin! ¡Estoy recargando! Vale, tenemos al pringado este. Tenemos al idiota este aquí. ¡Vamos! ¡Buena! 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 ¡El puto eco este! Sabía que estaba aquí todo el puto rato. O sea, estaba claro que no se iba a mover, ¿verdad? ¿Sabes? ¡Bien lo que viene, va! Estamos teniendo suerte, digo, lo quieres, ¿eh? Es que el Apex 6 es más de cabeza y el Apex 6 es un poco más frenético. Sí, completamente. O sea, pero es que son juegos completamente diferentes, tío. No puedes comparar un Apex con el Apex 6. Un Apex 6 es un puto Battle Royale, ¿sabes? Yo a la Apex 6 he estado viciado y el Apex 6 es un juegazo. Pero me pasa como todos los juegos, ¿sabes? O sea, me aburro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no... Me pasa como todos los juegos, ¿sabes? O sea, yo a la Apex le vicio mucho, tío. Te lo prometo. De hecho, algún día podemos jugar Apex. Pero tengo ganas de volver a jugar. Pero además es un juego muy chill, tío. Es un juego muy chill. Es un juego que en Diamante, como yo estaba jugando solo Q, hay muchas partidas de mierda. Pero hay muchas otras que están guay. O sea, te pones con tu musiquita, chilling y literalmente os apoya, ¿sabes? Pero el Apex es un juego de pensar también mucho. Es un juego de gana el que más IQ tenga en ese sentido, ¿sabes? Es más Game Sensei tenga, ¿sabes? No, sí. No, sí. No, sí. Sí, sí. No, 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 sí. Aquí ¿Y no hay dos? Y por estrategia rápida, completamente Se puso en el esquadro Y por... Está dronando... Está dentro Dos chicos dentro Bueno No, no, no No, no No, no, no No, no No, no 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 Sensor activo A ver que encuentra Tío, justo cuando me voy hermano Cago en mi puta madre tío De verdad, esta puta mala suerte Tío Y me mata hermano, pero si estás en el puto P4, ¿cómo me mata, bro? ¿Estás ahí? Estás ahí Estás ahí No piquen, no piquen No piquen Estoy detenido si se cruzan Bueno, voy a verte a los que no perdonan Solo faltan quince segundos ¿Sólo faltan cinco segundos? Un más, un más, un más Y el último atacante Voy a verte a los que no perdonan No piquen, no piquen, no piquen No piquen No piquen Faltan cinco segundos Estás ahí Vale, eso sí Qué buena, buen equipo igual, eh Buena partida, buen equipo GG guys, well played Muy buena partida, bien jugado Buen equipo, así que es lo que sigo Con buenos guiris, con un buen equipo Que hable, es que ganamos Todas las putas partidas, así que esto No es difícil tampoco, sabes lo que te quiero decir Pero, oye, pues no está mal No está mal